Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La realización de la feria de verano en León se podría definir en los próximos 15 días, así lo señaló Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria Estatal de León. Aunque este evento no vendrá a suplir la Feria Estatal de León que no se llevó a cabo a causa de la contingencia sanitaria, esperan la confirmación y luz verde de la Secretaría de Salud. Sin embargo, el presidente adelantó que ya tienen confirmados a mil comerciantes de los 2 mil que participan en el evento de enero, entre los que destaca el sector gastronómico y de artesanías. El espacio para esta feria de verano también está por definirse. Esto dependerá del semáforo de reactivación y los protocolos que se deban seguir respecto al número de personas que puedan asistir y la distribución de comerciantes. En una semana, cuatro policías estatales fueron asesinados en Irapuato. La última víctima, un elemento de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del domingo entre los poblados Rancho de Mogotes de Peñuelas y Ejido Alcarrizal. Extraoficialmente, trascendió que el uniformado fue identificado como Luis N., Policía II, que fue privado de su libertad durante la madrugada en la colonia Emiliano Zapata. La Secretaría de Seguridad Pública no ha hecho oficial la muerte del elemento. De hecho, un día después del hallazgo, la Fiscalía General del Estado informó que la víctima no estaba identificada. Cabe destacar que el lunes 5 de abril, en la colonia Emiliano Zapata II, un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos dos policías estatales. En ese mismo hecho, dos uniformados resultaron heridos. Cuatro días después, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal perdió la vida luego de resultar gravemente herido en un segundo enfrentamiento con hombres armados que se registró el pasado 9 de abril en la comunidad Tome López. Dos de los agresores habrían sido abatidos. El secretario de Turismo en Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, señaló que el sector estuvo cerca de llegar a las expectativas tanto de visitas, derrama económica y ocupación hotelera. Contrario a la opinión de hoteleros ante la baja llegada de visitantes, el funcionario estatal aseguró que dependiendo de los destinos fue el comportamiento de ocupación y la proyección es recuperarse completamente a finales de este año. De acuerdo con información de la dependencia, la derrama económica entre Semana Santa y de Pascua fue de 600 millones de pesos. El día de mañana se tiene pactada una reunión con todo el sector hotelero del Estado para afinar proyectos y estrategias para apoyarlos en la reactivación. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.